Bueno, bienvenidos a Toques Control, ante todo gracias por estar acá Llegamos a este lugar Luego que Hardman por creo que tercera o cuarta vez se nos escapara Porque es bastante hijo de puta Se nos escapa ¿Qué es esto? Oh, enemigos Bien, vamos a usar esta Me gusta Me encanta ese arma Amo ese arma Amo ese arma Es re OP Es muy OP Allá hay otro Que vamos a sacudir Oh, qué lindo que es esa arma A ver, estás protegido Rata inmunda A ver, ¿qué abajo? Es yo Vamos, Jessy Ah, acá está la oscuridad Acá me pueden cagar No, mirá No sé cómo te cago yo Mirá, ¿dónde estás? Dale, vení Dale Dale No pasa nada ¿Ya está? Oh, yo quería seguir Bueno, a ver Vamos a ponernos serios A ver, yo tengo que ir donde está Ese señorito Que estaba atrás de De la puertita Porque parece que le daba cosa Venir a jugar conmigo Ah, mirá Acá hay un Acá tenemos Una parte donde hay Donde Donde Ah Pará ¿Y vos por dónde viniste? Vos viniste por algún lado ¿Dónde estás? A ver, vamos a ver Porque me parece que están todos muy maricones acá Nadie quiere venir a jugar con nosotros Ay, ¿será porque tengo un arma que los hace explotar? Bien Todo no se puede, ¿no? A ver Vamos, Jessy Vuela Vuela con tus patitas Ah, nada Sí, tampoco Sí, sí A ver Tengo que tener algo Tiene que haber algo acá Seguro que hay algo Siempre Ah, hay una puertilla Ah, no, no es una puertilla A ver A ver Vamos a mirar Vamos a ver Vamos, Jessy Subite Bien A ver Es por allá Donde nosotros venimos Ahí hay una parte que dice Lower level ¿Qué es esto? Por ahí tenemos que ir por abajo ¿Quién sabe? Bueno, no me acuerdo Por dónde llegué yo Sinceramente no me acuerdo A ver ¿Viene por acá yo? Sí, viene por acá Pero no hay ninguna linterna Nada No hay nada acá No, no hay nada acá ¿Ven acá? No, todavía no puedo pasar A ver Acá no se ve una mierda Debe ser una boludez Pero como yo Soy chicato No veo una mierda Seguramente Salgo, boludo ¿Qué hay que hacer? Pero bueno Sacá la lámpara esa ¿No podés? No, no tengo una No, acá no No, puede levantar cualquier cosa Menos eso Puerta secreta Puerta secreta Miralos Vamos a encender esto Y ahí como es costumbre Aparecen amiguitos Muy bien Mirá Bueno, bueno, bueno Si querés jugar Venga Vamos Dale 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 Vengan Vamos No quieren venir a jugar conmigo No El paso me pegó Bueno Ahí hay uno que cayó Vamos Vamos Vámonos 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 Porque nos quieren jugar Estos son bastante jodidos Vamos Vámonos Vámonos Ahí está Te voy a recuperar un poquito Allá hay otros Bien Ahí Volteamos a uno Hay que ser estratégico A veces En este juego Allá viene otro No Sí Estás 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 Ahí tenés Ahí va Entonces Entonces lo que vamos a hacer Nosotros Vamos a tirar De estas Y ahora Le tiro con este Ahí está Y ahí Bien Hemos aprendido La forma Porque Todo lo curan A ver ¿Dónde está? Ahora no me voy a una mierda A ver A ver A ver Hasta arriba Vamos Jessy No seas boludo Que te van a matar Vamos Que te van a matar Si no Jessy A ver Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Allá Allá Tenemos cura Bien Quién está por acá La cuestión A ver Bien Ya Ya hicimos Nuestro trabajo No sé Si Perfecto Esto es el Peace Esta bomba tiene ¿No? Ah Mira Bien Bien No van a poder Conmigo Tan fácil Va a costar Un poquito ¿No? Ahí está No les va a ser Tan fácil Ahora Ya que conozco Su habilidad ¿No te creen que conozco Su habilidad Manga de mierdas? Vale No vas Ah De la mierda Esto está cerca Ajá Tenemos que ver Que no venga Ninguno Con el costado Jajita Bien Vamos Vámonos Respect la táctica Respect la táctica ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos Vámonos Encima se le agota la energía No es un minuto Ahí Vamos Ahí está He ganado un minuto ¿Dónde estás? Ahí Ahí tenés ¿Dónde está? Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Dale Vení Ahí tenés Jadela Porra Se plató cerca De algo No No me va a sacar Joder Dale Dale Salí ahí Vamos Jessy Dejate de hinchar las bolas Hija de la puta madre Jessy la concha de tu madre Te morís en dos minutos Ahora Vamos a ver si ahora puedo Estos son los hijos de mil Puta Otra vez con la misma boludez Otra vez con la misma boludez Vamos a escuchar esto Jesus Christ Does anyone Does anyone Have any idea What this thing Is saying Hotly Derp Arrange You Why are you here What the hell Do you want Why'd you stow away On that ship Screw bearing Boy boy Eyes many Cauterizing loops Through and about Wind and windy Mitchell Did he just say Mitchell Was there a Mitchell At NASA Tubes You know what Never mind I can't do this anymore Just send this thing To the guys in research Let them cut it up Or whatever they do You hear that They're gonna cut you up You pain in the ass Spider time What the hell 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 I didn't have heard Now So Is it already mobilized As I wanted This Now Yes Is it Ah Well I died But It was worth it I died But I had already At the point No Let's see What the hell something A I I I I Don't No Right I I Don't Finally You I I disso no This There It I I Ahí va Pero la puta madre, Jessy Deja de hacer mierda lo que me sirve Vale, Jessy, damos Agarra lo que tenés que agarrar, boluda A ver Para todos los que no sean argentinos No se dice boludo, así es, boludo, con bronca Así se, y este Este no, este nabo ¿Ese es el prisionero? A ver Bueno, Jessy, deja de romper las cosas Ok, voy a freestyle un poco Parece que cualquier fuerza que tenía que mantener a Hartman No se mezclan bien con su corrupción Hmm, siempre Vic, did call him the third thing Hmm, siempre Never, never But isn't a stranger just someone you don't know What if the only thing stopping a stranger from being a friend Is that word Stranger Strange 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 like the noises you hear at night When there is no light When there is no light And you cannot bite Hmm Strange like a rubber duck That follows you around And makes you drop your coffee Every time that it quacks Because the noise scares you Then you have to clean up the coffee While the duck stares at you And continues To quack 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 Ah, estas son las celdas? Ah, que lindas celdas Wow Wow ¿No te ponen un poco claustrofóbico, Jessy? ¿Y este? Bueno, Jessy, dejá de ser pelotudeces A ver Yo voy a llevarme esto, por las dudas Porque me imagino Hmm, ahora A chain letter Ajá 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 Lo menos lo que dice Así es S Quizás Solo en caso Por favor, debe haber un fotocopio alrededor de aquí. Como si estaba cerca la CIA, pero ni en pedo. Aparte estamos con la misión de Alan Way, no me jodan. Tercera cosa, ahí está. Tenemos un montón de misiones secundarias acá. Vamos a salvarlo. Pará, Jesse, de hacer mierda todo. Todo tenés que hacer mierda, Jesse, dejate de joder. Hartman oscurecido, ¿qué es esto? A ver. Coleccionables, a ver. Más abajo tiene que estar. Ay, cuántas pilotoveses, eh. Con razón, eh. Acá está. Análisis de entidades paranormales. Dr. Emil Hartman oscurecido. Resumen. El Dr. Hartman es el primer individuo oscurecido de tipo 2 que la agencia examina con vida. Ha mostrado ser fundamental para comprender el A010, o sombra. Como todos los oscurecidos, el espécimen porta o produce un escudo, una, no sé qué mierda, de oscuridad, un halo, será de oscuridad, que dificulta la observación visual. Este halo también protege al espécimen del daño. Ajá. En los ensayos, eh, la munición no letal no resultó ser efectiva con él. El espécimen usa palabras y frases que parecen proceder de su antigua vida, como psicólogo. Era psicólogo Hartman. Eh, algunas frases, incluso, se han identificado como citas del libro de Hartman, el dilema del creador. Esto parece indicar que la personalidad del anfitrión permanece en parte, o sea, en su interior será. Ah, porque está todo tachado esto, pelotudes están tachados, porque ni siquiera es importante. Para mí tienen que estar tachados los números y eso. Durante la investigación, Hartman oscurecido fue reubicado a la réplica de la cabaña de Cautron Lake. Construida para la investigación de SMA de, no sé, entidades, no sé qué carajo será. Los investigadores esperan que, en un entorno familiar, desate nuevos comportamientos. Hasta la fecha, eh, el experimento no ha dado resultado. No, terminó escapando y ustedes se terminan mandando una cagada que tengo que limpiar yo como directora. Que imbéciles. ¿Sector? Ah, me manda gente. ¿Dónde dejé la lamparita? Ah, ya. Ahí vino el soldadito de plomo. Vamos, soldadito. Oh, mirá que lindo que está. A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Joder, la gran puta. Incubríme porque me están cagando a ti los espichos. Vale. ¡Ale! Uy, lo mataron. Me mataron a la soldadita. Coñeca, yo te voy a dar ahora. ¿Me agresía tu bomba? Toma, mete que la de cubierta. ¡Mirad! ¡Ah, no! Está ahí mi soldadito. Vamos, soldadito, ayúdame porque me está queriendo pegar a tiro este boludo. Ahí tenés. You are mine. A ver... ¿Dónde está el otro boludo que me quiere matar? Ah, tengo dos. Dos amiguitos. Ahí están. A ver... No sé qué es, pero se ve que no es bueno. Vamos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay mierdas. Ah, estás allá. Listo. Ahí tenés. ¿Y ahora? ¿Hay uno más que andan en donde vuelen pinchando las bolas? O ya pararon. A ver... No, está... El soldadito está... Ah, están ahí. Venga, venga. Venga, venga. Y acá... Cobarde. Venga. Quickly. Hijo de la gran... Dime. Ven acá, esto es también otro Vamos, vamos. Ahí tenés. Una más. ¿Hay más? Vengamos. Vamos, mangas de mierdas. Ahí tenés. Ahí tengo uno. Ahí tenés. Ahí tenés. Ah, vos sos el acolazado. Toma. Te voy a dar. Hasta que te... Hasta que te cannes. Te voy a dar. Toma. Ahí tenés. El solete. ¿Sigue vivo mi soldadito? Sí, sigue vivo mi soldadito. Vamos. Así que nací todos los males conmigo. Algo tocho hay acá porque era muy OP esta batalla. No sé, está fuerte el soldadito. Vamos a buscar para que tengas vida. Vení. Vení. Vos vení conmigo. Seguí a la directora Faden. Vení. Vení. Vos vení acá. Vamos. ¿Dónde estás? Acá vení, boludito. Vení, dale. Vamos. Eso. Vení acá si te curas. Dale. Dale, boludo. Vamos. Vení, seguime. Ah, no se cura. Bueno. Y seguramente tengo que ir para ahí. ¿No? Ay, boludo. Me caigo. Me caigo. Me caigo. Me caigo. Me caigo. Me caigo. Boludo. ¿Cómo te voy a caer ahí? ¿Cómo me voy a caer ahí? La concha de tu madre. ¿Cómo me puedo caer ahí? No, no es que está difícil. A ver. No me va a venir a aparecer. Pero yo tenía mi soldadito. Me caigo. Me caí como un boludo. Me caí como un zapato. ¿Dónde está para llamar el soldadito? ¿Dónde está para llamar el soldadito? No llamo a un soldadito si me viene a ayudar. ¿Dónde carajo llama? Acá. Director Faden here. Dispatch a ranger to this location. Eso no, no. Eh, eh, eh. Bonita. Eh, lo que vos quieras. Ahí está. ¿Venís conmigo? ¿Te transportás? No, no se teletransporta el soldadito. Oh, sí. Sí, mirá. Se teletransporta. Vamos. Vamos, soldadito. Que nos van a querer cagar a la paloca. Oh, encima de lo que me faltaba. Un laberinto. A ver, vamos para acá. Por ahí hay algo ahí. Ah, acá lo que tenían que hacer me pidió Ati. Ahí está. Vamos, Ati. Yo soy vulnerable porque hay una de las misiones que nos había dado Ati. Que era... Eh, ¿cómo se llama? Una de las misiones que teníamos que eliminar el moho, una boludeza así. Es parecida a esta. Que nos habían dado algo que nos hacía inmunes a este moho sucio y asqueroso. Acá está el otro. Ahí está. Y acá está el otro. Dale, boluda. Ahora sí. Ahí eliminamos el moho que nos pidió Ati. Bueno. O sea, no active la misión. Pero bueno. A ver. ¿Acá vinimos? O sea, me perdí. Yo creo que me perdí. Y mi soldadito también se perdió. Ahora, vamos a hacer una cosa. Voy por acá. Voy con el mapita, ¿no? Así no me pierdo. Vamos con esta. Se me fue a la mierda el soldadito. Dijo, no. Oh. Hay como un halo de algo. Oh, oh. No me gusta esta zona. Eh, bueno. No nos queda otra que venir. Ah, ese era Lalo de él. Estábamos viendo. A ver si podemos mejorar algo. Bien. Vamos contra Hartman. Que está allá el hijo de puta. Está por ahí. Está volviendo ahí. Ahí está Hartman. A ver. Por acá hay una nota. A ver. Hay una nota. ¿Qué dice esta nota? A ver. Resumen de Fra Mauro. A ver. ¿Cómo leerla? Porque algo seguramente está. Es. Revelador. Algo nos va a decir. Algo. Nos va a ayudar. a ver. No. Esto se explica nada. No. Esto es el programa de Chotos. No. 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 Nos va a olvidar. Infiltrarse. En la misión lunar. Apolo 14. En un punto desconocido del viaje. A las zonas. altas de Fra Mauro. De. La Luna. Qué joda. ¿No? Desde allá. También vienen. Luchas pelotas. Respuesta al suceso. 32 horas después del regreso del módulo Apolo 14 a la tierra. Un oficial de rango. De la Casa Blanca. Contactó con la agencia. Con instrucciones de enviar un pequeño equipo. al Centro Espacial Johnson en Houston. En dicha base, el equipo examinó a la entidad y entrevistó al personal de la NASA. Se comprobó que había vuelto a la Tierra cuatro astronautas en lugar de solo tres que se esperaban. Cada tripulante humano insiste que la misión partió con cuatro miembros. Aunque ninguno fue capaz de nombrar al cuarto, la entidad parecía haber influido en los recuerdos para hacer su presencia más discreta. Ah, mirá vos, si se infiltró. La entidad fue transportada a la casa inmemorial para una posterior investigación. Nota. Hubo un intercambio entre el personal de seguridad y la NASA, y el equipo de investigaciones a su llegada. Llamó para aclarar el asunto, aunque todavía había tensión. La jurisdicción y los permisos de la agencia deberían definirse con más claridad para con otras agencias federales. Bueno, entonces estamos hablando de que hay una entidad que viene de algún lado que nos va a joder. Ah, ya hay algo. No, eso no. Este quiero. ¿Dónde está? No se lo miro más. Ah, ya está. Eso no. Ahí está. ¿No puedo agarrar? Agarro de todo menos eso. No, arriba, que te agarra el cuco. A ver, ahí está. Nosotros nos mantenemos bien. Ahí está. Agarra, tenemos que seguir la luz. Bajo la luz no nos puede hacer nada. Acuérdense. Bajo la luz no nos puede joder. No nos puede joder. Ah, este es el módulo de la NASA. Acá no nos puede joder. Mirá, ¿qué hago acá? Bien. Y ahí vuelve. Bueno, ¿por dónde tengo que poner esto? Ah, pero no te dice dónde. Algo que no me gusta de Control, que no te deja poner... No te deja poner... No te deja poner las cosas donde van. ¿Dónde va eso? ¿Dónde es que va? Vamos para allá. Vale. Vale, Jessy. Vamos a correr, Jessy. Allá. Allá. Allá va. Ahí está. Ahí va, ¿no? Ahí va, ¿no? Bien. Perfecto. Ah, no te podés hacer viva conmigo. ¿Dónde dejé el cubo? ¿Dónde lo dejé el cubo? La puta madre. Acá está. Ahí va. Ahí tenés. Perfecto. Ya tengo un cubo. Allá está otro. A ver. Así le voy a cagar al hijo de puta esto. Así te voy a cagar. Antes voy a ir a leer algo. Para decir realmente que hay algo. No te digo. Suplementos sobre Flamaura. A ver. ¿Qué habrá acá? Acá. Esto será. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Detalles. Las entidades de Apolo XIV, normalmente conocidas como FRA, fue sometida a exámenes físicos al ser admitida en la clase memorial. La entidad puede hablar, aunque sus pobres nociones de nuestro idioma hacen que la comunicación sea imposible. Ah, cuando le comenzaba la entrevista, decía, arañas. Esto es el audio que habíamos escuchado. Dice, el material de la entrevista se encuentra en, no sé, no me dicen, su formación física consiste en un traje de la Unidad de Movilidad Extravehicular, UME, el mismo modelo que usa el resto de la tripulación de la NASA. Podría tratarse de un UME auténtico de un astronauta de la NASA, aunque no lleva el nombre del portador. Ah, es un traje que agarró y se metió. O uno materializado mediante la conversión. O puede que, corporalización, el propio traje está un poco dañado, probablemente debido al hecho de que el módulo de mando no tenía un cuarto asiento. Ah, por ahí fue rebotando. Con sujeciones para el uso de la entidad. El UME está completamente vacío. Se le puede extraer partes, aunque esto parece alterar a la entidad. Las radiografías y los espectrogramas confirman la existencia de contornos de formas del traje. Por seguridad, la entidad no contendrá, no se contendrá en una celda hasta reunir más información. Wow, esto es como que es algo que no lo pueden entender todavía. No, yo creo que nadie puede entender. Yo todavía sigo jugándolo y no lo puedo llegar a entender un montón de cosas. Vamos a jugar con el bichito. ¡Tenés, bichito! ¡Ajá! Ahí tenés. Ahora no nos vas a poder jugar tan fácil. Mirá, Leo. Querés jugar ahora, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Uno o dos? Aunque... Aunque... Ya no se pueden sacar los de abajo. Cuando se ponen así en azul no se pueden sacar. Tomá, jódete. ¿Se puede hacer algo ahora? Supongo que sí, ahora, ¿no? Tomá. Tomá. Porro. Morite, Sorete. No, ya está. No, no, ya está. Morite de una vez. Va, va. ¿Se sigue escapando? No te vas a seguir escondiendo, Sorete. No te vas a seguir escondiendo, Sorete. Acá me tenés podrido. Se llevó cabeza arriba. Nueva misión. ¿Cuántas misiones voy a hacer? Yo te podrido. Soy la directora. Dejame descansar. A puta madre. Acá teníamos una misión. Bueno, acá hay algo negro, así que me imagino que... No tengo lamparitas acá. A ti. No me dejaste nada. Ah, sí, acá tengo. Vamos a... Joder, Sorete. Ahí está. Vamos. Yo tengo ganas de hacer limpieza, mi agencia. ¿Hay más entidades oscuras por acá? Sí, acá hay una. Ahí está. Vamos. Fuera. Fuera. Mira. Ahí está. Bueno, ahí ya hicimos limpieza. A ti. Ya veo que A ti es el verdadero director. O era un director que se infló las pelotas y se hizo como... Se hizo... De limpieza. Dejame, me infló las huevos. Como director laburo más que como... Nada. ¿Y ahora? Ah, por arriba hay que ir. No, no hay que ir por arriba. Yo subí como un boludo. No, no hay que ir por arriba. Vamos, Jesse. Dejate de joder. Por arriba eso. Ah, Jesse. Me tenés los huevos inflados. ¿Y ahora? Que grasa la bosta. Cada vez que tengo eso me vibro al mando como si fuera un... Quiero... A ver... No hay que ir. A ver... Para allá está el Gozan. Y bueno, vamos para allá Ya está, no tengo más ganas de seguir leyendo los suplementos y eso Suplementos deportivos de Fuera Mauro, no tengo ganas de seguir ¿A quién fue que se le ocurrió la buena idea que cuando vaya llevando algo vaya vibrando un poquito el mando? Porque molesta, es jodido, es rombo bolas Ah, abajo No hay razón, no encontraba Llegué al mismo lugar del principio Al mismo lugar Jodeme Jodeme Ahora, yo tenía una misión de sacar fotocopias Que era esta Bueno, pero voy a dejar hasta acá Voy a dejar hasta acá Ah, diga acá mierda Vamos a salvar acá y lo voy a dejar hasta acá Porque ya me tienen inflados los huevos Ati, la limpieza y el bicho este Me tienen los huevos inflados Los tres Ah, y Larson que estaban echándome las pelotas por teléfono siempre por el comunicador Los voy a rajar a los tres las mierdas A Ati, a Larson y al bicho Tienen los huevos inflados ya Así que bueno gente, nos estamos viendo la próxima Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!